Despacito Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Vámonos pegando poquito a poquito Que enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Eh, eh, eh Eh, eh Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh